¡Cip-pop! 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 ¡Gol! 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 ¡Enciende 186! ¡Gol! ¡Un 158! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en el campo de los hermanos Baleana donde se enfrentarán dos grandes equipos Tomas Azul contra Steelers categoría infantil especial ¡Vamos! 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 Y listo para este gran encuentro. Primero hay 10 por avanzar con el skunker. ¡Vamos a la mesa! 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 ¡Vamos, Zero! ¡Aquí! 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 Cuarta oportunidad para el Stilers ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 Los pañuelos están en el campo y los oficiales nos indican... Nos indican que el castigo es por Steelers retrocediendo un par de yardas. ¡Vamos! Llegando así a su segunda oportunidad y casi veinte yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 ¡Pumas Azul la hace de las muñas! Y es primer y diez para avanzar para Pumas Azul. Segunda oportunidad para Pumas Azul. Tercer oportunidad. ¡Pumas Azul! Los oficiales nos indican que hemos llegado al segundo cuarto de este gran encuentro entre Pumas Azul y Steelers, categoría infantil especial, en la gran semifinal. Pumas Azul! Pumas Azul! Pumas Azul! Pumas Azul! Primero y 10 por avanzar para Steelers. Segunda oportunidad. Primero y 10 por avanzar para Steelers. Primero y 10 por avanzar para Steelers. Primero y 10 por avanzar para Steelers. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido Cuba! ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Rápido! ¡Rápido Cuba! ¡Vamos! ¡Rápido Cuba! ¡Rápido Cuba! ¡Rápido Cuba! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los oficiales nos indican que hemos llegado a la pausa en los dos minutos ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Los canciones nos indican que hemos llegado a la primera mitad de este gran encuentro. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Miquel no es la punta de Miquel! ¡Miquel! ¡Muva! 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 Regresamos a la segunda mitad de este gran encuentro entre Pumas y Sol y Steelers. Jugando la semifinal. Regresamos a la segunda mitad de este gran encuentro entre Pumas y Sol y Steelers. Un punto extra desafectivo. ¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vemos un pañuelo en el campo y los oficiales nos indican que el castigo. Nos encontramos un par de yardas y repitiendo la jugada. Vemos un par de yardas y repitiendo la jugada. Vemos un par de yardas y repitiendo la jugada. Vemos un par de yardas y repitiendo la jugada. Vemos un par de yardas y repitiendo la jugada. Vemos un par de yardas. 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 Amiguito. 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 Los oficiales nos indican que hemos llegado a la gran final de este encuentro con un marcador favoreciendo al equipo. de Steelers 6 a 0 con esto nos despedimos amigos de Play Pro hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!